El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Qué papel juega la ley en la vida del cristiano? ¿Cómo la ley me ayuda a mí a tener una relación más íntima con Cristo Jesús? Jesús, dice Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos, verso 21, pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribe este pasaje bíblico? ¿En qué contexto San Pablo está escribiendo este pasaje? Más ahora, ¿ahora cuándo? En ese momento que Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, la carta a los romanos, más ahora, ese ahora, Pablo está refiriéndose, ahora, después de la cruz, a eso se refiere, sin la ley. Pablo no está hablando de la ley en sí, lo que Pablo está aquí hablando es acerca de las obras de la ley. Ahora entendamos esto, ahora, después de la cruz, sin las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia es testificada, ¿por quién? Por la ley de Dios, los diez mandamientos, y por los profetas. Ahora, entendamos un asunto muy importante que está pasando cuando Pablo escribe este pasaje. La iglesia estaba enfrentando un problema. Se habían vuelto una iglesia legalista. Estaban más preocupados, estaban enfocados en cumplir con todos los detalles que se le habían elaborado a la ley de Dios por el simple hecho de salvaguardar la santidad de la ley. Estaban ahí enfocados. Y posiblemente, hasta el día de hoy, habrán miembros, iglesias, que están más enfocados en las obras de la ley que en la ley misma. Y esa iglesia, y esa persona, se vuelve legalista. Y ese es el problema que está enfrentando Pablo. Y Pablo está explicando el plan de la salvación en un contexto donde la religión se había vuelto una religión como legalista. Querer cumplir los detalles que se le habían agregado a la ley para salvaguardar la santidad de la ley. Y en ese contexto, Pablo vuelve a decir el texto. Pero ahora, después de la cruz, sin las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, esa justicia de Dios fue provista por el cielo. Y esa justicia de Dios provista por el cielo a la humanidad para ser salva, es aparte de las obras de la ley. Independientemente de cualquier actividad humana. No habiendo mérito en lo que el hombre puede hacer, porque lo mejor que puede hacer el hombre todavía es pobre y es limitado. Ese es el tema que Pablo está desarrollando en ese pasaje bíblico. La justicia, dice Pablo, proviene de dónde? De Dios. Sin las obras de la ley. La justicia es de Dios, dice Pablo, y no del hombre. Entonces, la ley tiene un propósito en la vida del cristiano. Y si nosotros queremos entender la ley, mis hermanos, la ley es muy amplia en sus alcances. Y se refiere a distintos aspectos de la voluntad misma de Dios. Pensemos por un momento en la siguiente ilustración. Si nosotros pensáramos en la ley como en círculos concéntricos. Digamos que vamos a hacer diferentes círculos. El más pequeño, el primer círculo, correspondería a los diez mandamientos. Luego, el siguiente círculo, que es un poquito más amplio, correspondería al Pentateuco. ¿Por qué referimos al Pentateuco como la ley? Miren lo que el Señor Jesús usó la expresión. Hablando del Pentateuco, se le conocía como la ley de quién? De Moisés. Los cinco libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, quiere decir cinco. Se le conocía como la ley de Moisés. Jesús lo hizo referencia en Lucas capítulo 24, verso 44. Lo que está escrito de mí en la ley de dónde? De Moisés. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que está escrito de mí en el Pentateuco. Ahora bien, el segundo círculo es el Pentateuco. Y entonces, el último y más lejano, el más grande, sería el círculo donde estaría la voluntad de Dios revelada en su palabra. Muy bien, tres círculo. El primero, ¿cuál es? Los diez mandamientos. El segundo, el Pentateuco, la ley de Moisés. Y el tercero, el más grande, la voluntad de Dios. Muy bien. Cuando los teólogos hablan de la ley, ¿a cuál de los tres círculos se refieren? Se refieren al primer círculo de los diez mandamientos. Ahora hay que entender tres funciones básicas, elementales y fundamentales que tiene la ley de Dios. Número uno, ¿cuál es la primera función? Una función política. ¿Qué queremos decir cuando se habla de función política? La ley tiene una función política porque consiste en restringir el mal, en mantener el orden. Donde no hay ley, no hay orden. Donde hay orden es porque hay qué? Hay ley. Entonces, la primera función de la ley es una función política. Y mis hermanos, las leyes que hoy en día existen, las leyes seculares en toda la cultura, es el reflejo de principios de la ley de Dios. Número dos, la segunda función. Función pedagógica. ¿Qué quiere decir en este aspecto la segunda función? La segunda función consiste en mostrarle al hombre su pecado, su condición. Y también consiste en mostrarle que necesita de un Salvador. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 3.20. Porque, por medio de la ley, es el conocimiento de quién? Del pecado. Se dan cuenta. Función pedagógica. En mostrar al hombre que necesita un Salvador. Gálatas 3.24. De manera, dice aquí, que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de qué? De la fe. No por medio de las obras de la ley. Muy bien. Función didáctica. La tercera función. La función didáctica, queremos decir que nos consiste en enseñar al cristiano cuál es la voluntad de Dios. Cuál es el mejor camino a seguir. Si usted está queriendo investigar cuál es la voluntad de Dios, esta es la función de la ley. La ley va a tener esa función en mostrarle a usted cuál es el mejor camino, cuál es la mejor decisión. Consiste en mostrarle cómo espera Dios que vivan sus hijos que ya son redimidos por Cristo Jesús. Además, ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 9. Aborrecer, ¿qué cosa? Lo malo. Seguir lo bueno. El primer aspecto que tenemos que desarrollar en el tema de hoy. Aquí viene la primera parte. La ley no fue dada como medio de salvación. Todas estas funciones que acabamos de ver, política, didáctica, pedagógica, son importantes de la ley. Pero la ley, en primer lugar, nunca tuvo una función salvífica. Es decir, no fue dada como medio de salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede salvarse por obedecerla. Este es el tema que Pablo está discutiendo. Ese es el tema que Pablo está exponiendo en el texto de Romanos 3.21. Pero ahora, después de la cruz, sin las obras de la ley, se ha manifestado la justicia testificada por la ley y por los profetas. Todas las funciones de la ley son importantes. Pero número uno. La ley nunca tuvo una función salvífica. Nunca fue dada como medio de salvación. Ahora, esto es lo que Pablo expone. Aparte de la ley. Ahora bien, el asunto es, si pudiéramos nosotros salvarnos por obedecer la ley, entonces la ley sería nuestro Salvador y no Dios. Interesante, ¿eh? Si la ley pudiera ser nuestro Salvador, entonces, Él sería nuestro Salvador y no Cristo Jesús. La obediencia nunca podrá satisfacer los requisitos de la ley de Dios al punto de hacernos merecedores de la salvación. La otra vez dijimos que el mejor argumento a favor de la inmutabilidad de la ley es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La ley, hermanos, cuando la ley fue dada, los diez mandamientos, fue dado a Israel, ya Israel había sido redimido. La ley nunca tuvo una misión salvífica, jamás ha sido un medio de salvación, sino que la ley es una norma guiadora para el Hijo de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. La justificación no depende de las obras de la ley, Pablo está explicando en el pasaje. La justificación es por la fe en Cristo Jesús. Nuestros mejores esfuerzos, miren esto. Usted se puede esforzar lo mejor que pueda, pero nuestro mejor esfuerzo, nuestra obediencia, por más genuina que sea, siempre va a ser limitada. ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Dos citas que encontré en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Vean qué dice esta cita. Toda obediencia al pasar por los canales corruptos de la humanidad se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados con sangre, nunca pueden ser de valor delante de quién? De Dios. Y más adelante, en el mismo libro, leemos en la página 426 y 427 de Mensajes Selectos, tomo 1. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar, ¿qué? La ley. Está intentando, ¿qué? Ese es el problema, el dilema que estaba pasando en la iglesia de Roma. Vamos al segundo parte del sermón de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la religión pagana y la religión cristiana? Pagana, deseado de toda la gente, página 26, dice la sierva del Señor en este libro. Deseado de toda la gente, página 26. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión, ¿qué? Pagana. ¿Cuál principio? Salvación por obras. ¿Era ya principio de cuál religión? ¿Cuál es esa religión judía? El pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios. Miren esto. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte. Los hombres no tienen defensa. ¿Contra quién? El pecado. La religión cristiana, hermanos, la verdadera religión cristiana, se distingue de todos los sistemas religiosos en el sentido de que su soteriología, que quiero decir con soteriología, con el estudio de la salvación, no está basada en el esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque todas las religiones paganas, incluyendo el cristianismo espúreo, que también tiene influencia pagana, el espúreo es aquello que está más enfocado en las obras de la ley, buscar méritos para alcanzar, ser salvo. Ese tipo de religión ofrece en una manera humana de salvación. ¿Qué queremos decir con religiones paganas? Hay una descripción en las religiones paganas. Se le conocen religiones de ascenso. El hombre debe ser cada vez más santo. El hombre debe ser más perfecto. Y aquí déjenme decirle, este concepto de religiones paganas que tienen el concepto de la ascensión, hay religiones que promueven, que se tienen que apartar del mundo y vivir en lugares aislados. Y eso es lo que promueve ese tipo de religión, religión de ascenso. El hombre debe elevarse, debe separarse. Y cada vez más debe ser santo y más perfecto. Y una vez que se ha elevado lo suficiente, sus logros entonces son reconocidos por el Dios a quien serve. Pero un Dios con minúscula, a quien tiene que convencer de su idoneidad. Pero en cambio la religión cristiana es una religión ¿qué? De descenso. ¿Quién desciende? Es el Dios del cielo y es el texto que Pablo está diciendo. Pero ahora, después de la cruz, aparte de la ley, sin las obras de la ley, es el Dios que se ha manifestado, la justicia de Dios ha sido provista, ha venido de arriba. El río, la religión ¿qué? De descenso. Es el Dios del cielo que desciende ¿a dónde? Donde se encuentra el hombre. Sabiendo que el hombre nunca podrá ascender lo suficiente para merecer ser salvo. Es Dios el que viene a buscarlo. Y entonces, cuando viene a buscarlo, lo eleva y lo transforma. Cuando Adán pecó, Dios descendió ¿a dónde? Al Edén. No fue el hombre que fue a buscar a Dios. Cuando el hombre peca, no eres tú el que buscas a Dios. Lo primero que hace, la primera característica de una persona que está en pecado, es alejarse de Dios. Dios, es esconderse de Dios, es irse de la iglesia de Dios, esconderse de la iglesia de Dios, es lo primerito que hace. Pero mis hermanos, la iglesia, la religión cristiana, es una iglesia de una religión de descenso. Es Dios el que viene a buscar al pecador. Dios fue a buscar, Dios descendió al Edén para buscar a Adán. Pero no para condenarlo, sino para ayudarlo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Adán se había escondido. Dios sabía que Adán nunca iba a salir de su escondite por su propia cuenta. Por eso es la religión cristiana, es una religión de descenso, porque Dios es el que siempre desciende para buscarte. Lo que hizo Dios en el Edén es el corazón del plan de la salvación. ¿Usted quiere entender el plan de la salvación? Entienda lo que pasó en el jardín del Edén. Dios descendió. Mis hermanos, aquí hay una cita que encontré en testimonios para los ministros, página 464. Elena White expresó esta verdad. ¿Cuál verdad? La que acabo de decir. ¿Qué es justificación por la fe? Dice aquí. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de ser por sí mismo. ¡Qué maravillosa cita! ¿Cuál es el propósito entonces en la tercera parte del sermón de hoy? ¿Cuál es el propósito entonces fundamental de la ley de Dios? ¿Por qué fue dada la ley si no salva a nadie? ¿Por qué fue dada la ley si no puede ser obedecida perfectamente por el hombre caído? ¿Cuál es el papel de la ley entonces? El propósito de la ley es recordar mi incapacidad de obtener justicia por mí mismo. Por eso Pablo vuelve a decir el texto. Pero ahora después de la cruz sin la obra de la ley. Fue necesario que la justicia de Dios sea manifestada desde el cielo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede obtener justicia propia. ¿Qué dice el profeta Isaías? Mi justicia es como trapos de inmundicia. La ley nos humilla. La ley nos hace mirar hacia arriba. Porque de allí es donde viene mi socorro. No hay ninguna contradicción entre la gracia y la ley. Porque cada una de ellas tiene su función. Mis hermanos, cuando Dios entregó los diez mandamientos. Dios dio las instrucciones para sacrificar al Cordero. Dios dio los diez mandamientos, pero también dio el altar. Enseñó el principio que se le conoce, el principio de sustitución. La ley nunca fue dada como un método de salvación. La ley nunca fue dada como un método de salvación. De todo ese tiempo antes de que Jesús viniese a la cruz del Calvario. El Cordero que fue sacrificado antes de que Israel marchase hacia la Canaán terrenal. Ese Cordero fue sacrificado antes del Sinaí. La ley fue recibida en el Sinaí. Pero antes del Sinaí ya había habido un sacrificio de liberación. Israel que recibe la ley en el Sinaí ya había sido objeto de la gracia de Dios. Dios había ya recibido la liberación. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde están los diez mandamientos. Si ustedes leen el versículo 3, lo que Dios recuerda allí. Yo soy Jehová tu Dios. Antes de entregar los diez mandamientos, miren lo que Dios le está recordando a Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Amén. Hermanos, Dios descendió en el Edén para buscar a Adán. Porque Dios sabía que Adán se había escondido. Y Dios sabía que Adán no podía salir de su escondite por sí mismo. Necesitaba de su ayuda. Por eso Dios es un Dios que desciende. Dios es el Dios que va a buscarte. Dios más tarde descendió en la zarza. Para sacar a Israel de la esclavitud. Hace dos mil años, Dios descendió otra vez en la persona de Cristo Jesús para nuestra liberación. Y en nuestros días, Dios sigue descendiendo. Porque Dios sigue buscando en nuestros escondite. Y nos está llamando de manera individual. Por eso, el apóstol San Juan, cuando escribe en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, registra las siguientes palabras y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuántos quisieran abrir la puerta de su corazón esta mañana y decirle al Señor, Entra hoy en mi corazón, porque quiero cenar contigo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios y orar por ser nuestro Dios, un Dios que desciende, un Dios que nos busca. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta linda enseñanza maravillosa del gran plan de la salvación para nuestra humanidad. Queremos Dios que esta mañana, como nos has instruido, que podamos vivir una religión de descenso. Una religión donde entendamos que Dios es el que desciende para buscarnos a nosotros los pecadores. Pero desciende para levantarnos, para restaurarnos, para redimirnos, no para condenarnos. Que esta mañana podamos todos ser levantados. Seamos todos atraídos por tu presencia. Porque lo pedimos y agradecemos en el nombre maravilloso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.